Música Kujaji muna lengei Kuru genzi osangwe Nalameji polu Ule ngoko wana nejamo Eko lolo Mawela kakiti na nejamo keni Mwa Samola Agu managotila si muombasa Nagatamburi si maiko kako Mwata jiri o ngombe nareja Amga ni haka mayo Bayo angalo kumba Muto waki no pondongana siapa ni Nwana shigeala nwata wa nangareja Muzika 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 Mua na ongolo halawa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.